¡Hola, hola! Soy Verónica Flores y esto es Moda con Estilo. Bueno, y es que el día de hoy vamos a hablar sobre una prenda, un accesorio, un complemento, como lo quieran llamar, pero que es indispensable para cualquier mujer, o por lo menos en mi armario no puede faltar. Y es que les estoy hablando sobre el pañuelo. En otras ocasiones les he mostrado cómo utilizarlos con una camiseta básica, como accesorio, cómo guardarlos, cómo mantenerlo en nuestro armario, pero hoy les quiero enseñar o les quiero dejar cómo la Verónica Flores lo utiliza con las camisas. Una camisa blanca clásica, una básica también de armario que no puede faltar, pero sobre todo, cómo la vamos a complementar para darle un cambio radical a una camisa blanca. ¿Con qué? Con un pañuelo. Así que vamos a verlo. Bueno, ¿y qué tal si comenzamos con el pañuelo más pequeño de todos en forma de triángulo? Y aquí quiero hacer énfasis en el cuello elevado de la camisa. Como ven, lo llevo sin abotonar y lo llevo levantado. Simplemente siéntete segura de hacerlo, que esté súper bien planchado. Esto es muy importante, por favor. Y vas a tomar simplemente el pañuelo, vas a hacer un nudo ciego completamente y vas a tratar de cerrar el cuello. Y eso es todo. Como el pañuelo es pequeño, vas a ajustarlo muy bien y de este modo tienes obviamente tu pañuelo con la camisa blanca. Bueno, ¿y qué tal si le ponemos un poco de vintage a este segmento que no puede faltar? Ya saben que me encanta. Este es un pañuelo grande, es uno de mis favoritos, es bastante grande y simplemente vas a colocar una de las puntas dentro del ojal de tu camisa y lo vas a sacar poco a poco, ¿ok? Lo vas a llevar hasta donde tú quieras que se sostenga y luego les voy a decir que vamos a hacer ahí. Después la parte sobrante la vamos a tirar hacia la otra parte de nuestra camisa, hacia el otro lado, así es. Y vamos a introducirlo dentro del pantalón en este caso. Si llevas una falda también lo puedes hacer. Y de este modo queda listo. Ahora solo queda retocar. Si quieres puedes dejar el cuello levantado, si prefieres lo bajas y simplemente arreglas muy bien las puntas de esta que va a estar visible y de este también. Continuamos con más vintage, pero en particular con esta medida que es muy estándar y nos puede funcionar muy bien para muchísimas formas. En esta ocasión vas a hacer un triángulo con el mismo, luego vas a unificarlo de modo que quede como una línea, especie de línea. Perfecto. Uniforme que se vea bonita. Luego lo vas a pasar detrás de tu cuello, de la camisa, va a ser importante el cuello. Luego vas a tomar ambas puntas. Aquí vamos a regresar a las formas clásicas, ¿ok? Vamos a tomar esta punta, vamos a hacer un pequeño nudo y en este mismo espacio vamos a introducir la otra parte. ¿Ok? Y de este modo queda en especie de corbatín clásico, pero muy elegante. Un toquecito bonito. Aquí juega muchísimo el pañuelo. Y listo. Bueno, y para cerrar un pañuelo bastante grande, miren qué maravilla de seda, vas a buscar el centro del pañuelo, ¿ok? De este modo. El centro, centro. Y vas a hacerle un nudo con su propia tela. Perfecto, ¿ok? Y él va a quedar de este modo. Ustedes van a decir, ¿y entonces? Ok, van a coger las puntas más fáciles y más latentes que tengan y se lo van a amarrar atrás. Después, vas a cuadrar muy bien el cuello y las otras puntas restantes vas a hacer de este modo y las vas a amarrar atrás. Una vez amarrado arriba y abajo, empiezas a organizar. Aquí tengo la camisa por dentro para manejar una línea, pero la puedes dejar también por fuera. Y listo. De esta manera tienes un combo ideal de camisa y pañuelo. Espero les haya gustado y si quieren conocer más tips y secretos de mujeres fashionistas, las espero en La Verónica Flores. Un abrazo para todas. Chao, chao.